¡Suscríbete al canal! 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 ¡Inventa los justos de acoluciones! ¡A la delipota, nuestra monedad! ¡No nos anhelas de un impuesto de más! ¡La disociación, pulmilla nuestra verdad! ¡Tu disocior moraliza de la pena! ¡Fek, fe, montaje! ¡Nadie hizo nada, mi patín, mi patín, mi patín! ¡No nos anheló, te quedaron el suelo y sacé! ¡No quedó muy duro, ni tanto que dé! ¡Inventa los justos de acoluciones! ¡Fek, fe, montaje! ¡Fek, fe, montaje! ¡Thank you brick, spray, montaje! ¡Nadie hizo nada, tu dis iscribete a Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.